Jajajaja Ese es el nombre del Chalk Tank Uy, puja de... No, el mío mío otra vez también Va esta mierda, tío Es mi primera partida del día, noo Te jodimo la recha Lexkan, te jodimo el invento Yo, me voy, ya... Con cabeza, Lexkan, sí Jajajajaja Es mi primer, es mi partido clasificatoria Y si, y te vas a quedar sin jejo No creo, no creo. Yo en la primera partida de clase que jugué la perdí. Y perdieron las de élite. Sí, sí, es verdad. Déjalo, una gema no determina la clase de jugador que eres. Intentaba hacer muchas kills. Pues sí. Buscad y destruir. Es un rato. Defended el objetivo. Digo sí, voy a campear, ¿vale? No te vas a ser como un loco. No, el avión, el avión. Avión, avión, avión. Avión muerto. No, no, no. El avión 2, eh. Buena, vale. Ahí está, ahí está la bomba. Vale. Qué malo, tío. En la bomba por... Oh, fuck. Ahí sigue con calva. Ah, en la derecha. Ahí está, ahí lo viste con calva. Bueno, ya está. Desactiva, desactiva. Desactiva, desactiva. No hagas eso, puerco. No se asetiva por respeto a los enemigos, Lesslie. Maricón, yo pensé que no se murió. No hagas desarmadas. Bueno, hay que asegurarse que este muerto está bien. Uff, qué sniper. Pero me hubiera ido. Antes le hicieron tibak a un compañero. Y le hicimos tibak a todos al enemigo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Uno le hizo tibak a un compañero. Y era la última ronda. Le ganamos y le hicimos tibak a todos al enemigo que nos hizo tibak. Estos parecen como italianos estos enemigos. Despejad el objetivo. Lo voy a dejar de hacer la bomba, tí. Bomba obtenida. Voy a ir a Bravo, a Link conmigo. Showman Bravo. En Bravo he tocado, eh. Oh my God, abajo, coño. No. Me dio tarde, tío. Me cago en todo. Por ahí cerca está, eh. Izquierda. Otro más. Ahí mismo. Sí, por ahí. Sí. Paran las cabezas, tío. Tiempo de mision escaso. Sí, sí. Con calma, con calma. Más que te quedas sin tiempo nada, por. Ventanas. Ah no, ahí está echadito. Le matas o perdemos? Fuerzas enemigas gravemente cifijadas. Seguro. Pero no hay que revir. Ocho, siete. Cuatro, tres, dos. Ahí. Lescal, te como la polla. Te como la polla, Lescal. Saca tu rabo que te como el nabo. What a saco? What a saco, chaval. Tío, que grande lescal, chaval. Cambio levanto. Lescal para Opti. Lescal para Opti. Sí, 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 sí. De una vez. Del tirón. Sí. Sin... Sin... ¿Cómo se llama esto, tío? Defender los objetivos. Lescal... Lescal para... Empires. Para Empires sin... Sin... Sin prueba de admisión. Directamente. Directo, directo. Directo. En avión arriba, eh, chiqui. Uno por Alpha. Por Alpha, por Alpha, por Alpha, por Alpha. Se va, se va, se va, se va, se va. Por Alpha. Vale, no te gusta. Está en base ahora. Vale, ha muerto. Otro está en avión. Otro está en avión, ¿vale? Fuerzas enemigas gravemente diezmadas. Completad la faena. Eh... Ustedes... 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 Bombas. Caen. Vale. La cabina, ya se fue, hasta en nuestro lado. Vale, vale. Mete, mira ahí, sí. Buena. Buena ejecución, HVA. No bajemos la guardia. Vale. Nice, people, nice. Bueno, sí. Ese... Este tenso ahí me gusta, tío. Y en la derecha había otro Uuu, te los cargaste ahí, easy Reflejo de... de águila De cucaracha De águila, dice Reflejo de gato Digo, hubiera disparado primero a... a todo el lado y disparar Que fue al enemigo Justo cuando iba a morir Uuu, están arriba en un avión, eh De abajo en el avión Y creo que en el avión arriba también, por nuestro spam, chiqui No, eso no hace en gato Vale Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto en mi mapa Viene, chiqui Fuerzas enemigas gravemente diezmadas Completad la faena ¿Van a plantar alfa o qué? Sí, espérate, son las manos, tío Plantos alfa 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 El avista en alfa, sí, está ahí Ahí está ahí De ti depende, camarada Últimos segundos Haceos con la victoria Últimos segundos Mierda Portador de arma abatido Siento que la cagada de estarme ahí, tío ¿Alguien me puede mirar este? Sí, bueno, gracias Me voy a ir a la derecha Me voy a ir a la derecha Alguien me pueden mirar a la derecha Yo voy por... Me voy por medio, chiqui Por alfa, porque es que me van a matar Venga, alguien vaya por alfa Que alguien vaya por alfa Gracias ¡Uf! ¡Buenísimo! ¡Uh! ¿Qué tal foco? ¡Grabala, Asa! ¡Grabala! ¡Grabala! ¡La grabo, la grabo! ¡Grabala! ¡¿Whaat?! ¡Colateral, chaval! ¡Colateral! ¡Grabala! ¡Grabala! Felicidad Vamos a grabar ese clip Está contundente Primer es colateral, yo creo que aquí Que rápido Que rápido, que rápido fue Este equipo empezó top Y ahora estuvo. Exterminad los objetivos Creo que me hicimos todo las skills de snipers, ¿no? Cargas obtenidas No, yo materia no llevo nada Ah, vale Verdad que he hecho quios No, no tiene sniper Uy, qué mala piña tío Nada bien, nada bien, nada bien Sí, no, no, tío No, 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 no Si te deslizas te escuchas Si, si, si Si pues vente a la otra tío, como no se Te estoy dando la vuelta loco Vale, vale, buena, buena Y en alfa podemos plantar Y en alfa podemos plantar Vale Queda uno, planta, planta, planta Queda un único enemigo, a por el Tiene la bomba Soy igual, soy igual, soy igual Buena ejecución, HVA Se hizo que plantar la bomba Se hizo que plantar la bomba, se subió así para ella El dice, si, que el otro está en la bomba Esto realmente estaba en la bomba Buena, buena ¿Estaba en la bomba o no estaba en la bomba? Si, en la bomba del avión En la del avión, en la del avión No he visto que salteó por el ala y lo pillé por la ventanita Y lo maté ¿Entendé? Si, en drago, estaba en drago Eh, guardate el flank eh Vale Uff No, o me ha dado uno por atrás, uno por atrás Vale, vale, vale Vale, vale, vale El bomba, bravo, 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 bravo Me ha rusto en bravo Está en bravo eh Te amo, Shiki No, ojalá salga mi doble Tira mi doble, Shiki